¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio, ¿cómo están pasando? Pero que bien, vamos a ver al Titan Sirius en una especial combinación de doble anti sigilo a ver si conviene o no conviene. Yo en lo particular pienso que esta opción estaría muy buena solamente en combate a muerte quizás así que lo voy a testear en dominio y en otra oportunidad me voy a ir a combate a muerte a ver cómo va. Le coloqué el doble anti sigilo porque todavía hay muchos Imugi, muchos Lynx en Liga Campeón y a ver si podemos hacerle frente a esa clase de robots. También para tratar de dispararle a los que tienen Reaper porque esto me va a dar, fíjate, son dos de estos son 700 metros que me dan en total, ¿sí? Cada uno se suma, 350 más 350 son 700. Entonces es como para tratar de hacerle frente a esta clase de enemigos. Obviamente que la Reaper brutal te hace un daño brutal porque lo malo de este Titan es que es muy frágil, ¿sí? Este Titan es en extremo frágil. Vamos a ver cómo va, vamos a ver cómo resulta, capaz resulta súper bien. La idea es probarlo y que tú decidas. No se te olvide de darle like y suscríbete al canal. Dame a ver dónde cayó este. ¿Dónde cayó este mal, loco? Aquí está el portal, vamos a ver dónde me lleva. A la vida, a la muerte, a la muerte, loco. No pasa nada, no pasa nada. ¿Quién dijo miedo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos por la baliza del centro! Este Titan Sirius lo tengo con doble sigilo para precisamente este qué, este qué, este qué. Vamos a buscar los problemas, Scorpion. ¡No mames, loco! Ok, aquí hay un bicho de estos. Va a saltar, pero no sé a quién le va a dar porque yo estoy abajo de él. ¡Olé! ¡Olé, hermano! Ok, lo tengo con doble sigilo precisamente para matar a cualquiera, tipo Link, toda esta paja, ¿no? Vamos a sacar este porque está difícil la cosa ahí, demasiado fuego enemigo. Fíjate a este, le fue ese dado. Con el Sirius, ¿no? Pero no puedo, loco. Todavía no puedo. Vamos a ver que está destruyendo a mis aliados Camper, loco. Ok, vamos a ver qué hace el man este. Me jodas, loco. ¿Va y se esconde por allá? Vamos a ver que salga otra vez el Pro Player ahí con el Link. ¿Y de eso qué es? ¿Un Reaper? No me jodas la vida también, tú Reaper del carajo. ¡Tómalo! Manquiviris. Ah, sí, hermano, sal, sal, dispara, sal, pues. ¿No es machito, pues? ¿No es machito? Tómalo, 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 anótalo, papá. Eso me dolió a mí. Loco. Pero, ¿cuál es la venganza? Te maté al Camper y vienes a vengarte porque eres un Pro Manc. No, loco, deja la vaina, deja la astucia. ¿Alguien me sacó un Reaper? ¿Alguien me sacó un Reaper? Ojo que alguien me sacó un Reaper. Ya me decís, puedo entrar en habilidad. Tres segundos, tres segundos. Tres segundos y entro en habilidad. Uf, no puedo. Ok, ya tengo el Titán, que es lo que quiero probar realmente. Hacer sin aquí, sin allá, sin en todos lados. Aquí. Voy a lanzarme yo mismo esto. Tengo 700 metros de antisigilo, ¿no? O sea que a este man yo le podría dar, si me acerco más. Sin necesidad de que él sepa. Ta-ta-ta. Ok, déjame lanzar esto hacia el fondo. Ok, ahí hay un Titán. No sé si es de lo que te hace volar. ¿Tengo miedo? No, es un ángel, es un ángel. Déjame recuperar vida aquí. Ok. Me voy de aquí porque están todos los enemigos por este lado, mi gente. Déjame ver si le puedo bajar la vida a ese man. Está el de la Reaper ahí. Uf, loco, mira como puso Face Sheep justo cuando el otro man lo partió, loco. Ok, este... Ta-ta-ta. Ay, yo no puedo moverme aquí. Casi me mata, gente. Casi me mata porque no me podía mover ahí. Está pegado. Ok, tengo miedo porque mi equipo no va por balizas y es bastante problemático. Ahí yo tengo... Ahí yo tengo anti-sigilo, ¿no? Ojo que yo tengo anti-sigilo. Voy a lanzar esta que hace daño para allá para el fondo para ver si le pego a alguien, loco. No puedo ir muy adelante porque como ustedes ven, este Titán es muy pero muy frágil, gente. Ese es lo malo del Titán Sirius. Déjame decirle, puedo meter un pepinazo a este. Cuando vaya bajando, ¿sí? Súper bien. Tengo que quedarme un poco atrás tratando de dar soporte porque es lo que yo puedo hacer. No sé, un Titán de soporte. Joder. A ver qué hay por aquí. Toma, tú también. Tenemos que tener un equipo un poquito más... ¿Esto qué es? Esto es un Rook. Perfecto. El Rook viene para acá. Chacata. Chacata. Oh, loco. Ahí mis amigos, yo creo que lo pueden matar a ese Rook. Manco. 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 Ay, Dios mío. Esos Rook son una vaina seria, loco. Son una vaina seria esos Rook. Verga, ese de la electricidad te lo digo. Donde me agarre, me mata un solo tiro, ¿no? Ojo, que donde me agarre este man, me mata un solo tiro. Uf, loco. Estoy a punto de... Ok. Déjame lanzar la cabeza para allá. Déjame ver si yo puedo lanzar una cabeza para mí mismo. Ay, no. Me lanzaron aquí una cabeza para mí mismo, una cabeza para mí mismo. Uf, ahí recuperé un poquito de vida, gente. ¿Qué hay por aquí? ¿Otra vez el manco ese? Ay, Dios mío. A ver, tómalo. Ahí lo matan, seguro. El man ese lo matan ahorita, seguro. Ok, muy bien. ¿Este es el titán que queda vivo? ¿Cuál es el titán que queda por aquí vivo todavía? No. No es titán, loco. Déjame ver si le puedo meter un zinc aquí. ¡Versiale! Déjame lanzar la cabeza otra vez, gente. Déjame lanzar ahí un poquito de daño. Uf, mi equipo está muy bueno, loco. Para ello estaba aquí dando pena. Campeando con un bicho aquí. Está bueno, está bueno. Está buena la cosa. No salió mucha gente con sigilo, por lo que vi, ¿no? Mira, salió un titán. ¿Sí o no? Eso es un titán. ¡Tacala! Ahorita se quedó sin habilidad, ojo. Se quedó sin habilidad, me imagino. ¡Tocotón! Listo, listo. Estamos bien. Resistimos los ataques. De muchas... Ripper. El titán Rook que se lanzó con todo para matarnos. Ok, aquí lanzó la cabeza para evitar la muerte. Ahí le bajé un poquito la vida a ese man. Lo veo bien, ojo. Lo veo entretenido. Es muy débil el titán. En sí es muy débil para el combate, pero... Fíjate cómo pude dar soporte sabroso. A ver si le puedo dar a este algo. Uy, bro. Yo sé que me quieres matar, pero... Estoy aquí cubierto, loco. Déjame lanzar de la cabeza, pues. Esa cabeza pega, ojo. Esa cabeza pega bastante. Cuando estás ahí cerca, pega. Bueno, ganamos. No creo que haya hecho mucho daño, porque saqué el titán de una vez. Solamente utilicé un... Creo que un solo robot, me parece. Sí, todo depende de... Uy, sé 7 millones de daños. Tan su madre. Este es el que me estaba reviviendo yo como loco. Este creo que... Ah, bueno, se llama Manco. Mira. Qué loco, loco. Este fue el que lanzó el Rook, ¿verdad? Que se lanzó así como que... Si no lo pudiesen matar, ¿no? Me imagino. Y este otro enemigo. Yo lo veo bien, ojo. Lo veo bien. Más bien hice mucho daño. No sé cómo carajos hice tantos daños yo. Pero bueno, estuvo bastante entretenido. ¿Sí o no? ¿Tú qué piensas de este titán con doble antisigilo? Bueno, me salió el mapa Power Plant. Déjame ver si este tipo me hace llevar allá a la baliza o lo matan. ¿Será? ¿Puede caer? Listo, ahí cayó, ¿no? Ahí llegué yo, papá. Llegué yo a morir. Llega, llega, papá, llega. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo aquí? ¿Quién dijo miedo allá? Tú tienes arpones. Esos 8 van a estar nerfeados. No le hago ni... No le tumbo ni el escudo, mira. No mami, cuando le tumbe el escudo... ¡Tigilo! Tengo que ir con este bicho porque este bicho traspasa los escudos para juegos de esos aegis. A ver. Hazme el favor y cae, amor mío. Un poquito ahí de pasión. No te vayas. Tenemos una relación muy cercana. Ok, vamos a ir por el que tenía los arpones, ¿no? Que está aquí. Ya está de toque, ya está de toque. Estos ya están de toque. Esto es dominio. No hay que volverse loco por las balizas, realmente. O sea, es mi opinión. No hay que volverse loco por las balizas. Simplemente vas por las balizas y puedes. Pero ya presionar tanto por balizas no le da mucho sentido, ¿no? Ok. Allá atrás hay una fiesta, ya sé lo que, de tank, de tanker, iba a decir tanques, de campers. Ok. No me ha servido teletransportarme con el Imugi porque siempre me teletransporta la muerte, loco. Nunca a una baliza normal, sino llena de povos asesinos, loco. Ok. Yo voy a sacar el Titan ya, prácticamente ya puedo, para fastidiarse. Pero te... Bueno, quiero ir hacia atrás y tratar de matar a estos manes. Estos manes con Reapers son un dolor en el trasero brutal, loco. O sea, son... Este no. Los que tienen Reapers. Esos que tienen laces, pues... A ver, ¿qué más sale aquí? Uff, ahí salió un Rook. Yo creo que este es otro que tiene el Reaper, ¿no? Sí. Vamos a ver si lo puedo matar. A ver, a ver, le bajé la vida, le bajé la vida. Oh, loco. Sí, sí, le bajé la vida. Tómalo, papá, tómalo. Toma. Láser de niña. Anda y cámbiate ahí. A ver. Vamos a ver si no me matan de la Reaper. Ahí salió un Titan, ¿no? Por lo que veo. Ahí salió un Titan. Déjame ver si le puedo meter un pepinazo cayendo. Oh, un poquito nada más. Y yo le voy a lanzar. Uff, loco. ¿Eso quién es? Ese no fui yo. Yo aprovecho la locura para meter... Sin. Ahí si me llevo esa aquí. Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo. Loco, no me la llevé, pero... Lo intenté. Me voy a poner aquí atrás. Para alejar al luchador de la baliza, ¿no? Ay, no, loco. Ya, ya esta partida fue manchada por... Un bicho de esto, pero yo no puedo hacer... Ay, aquí hay uno, loco. Aquí hay uno. Ojo que aquí hay uno. Voy a guardar mi habilidad aquí para sanarme, ¿no? Ojo. Él ya usó la habilidad, así que está un poquito desigual, ¿no? Pero si él me hace un sin, me mata con un solo golpe. Fíjate como yo le estoy echando bola. Con un solo sin me mató. Yo ya sabía, pero para que ustedes vieran. No tenía esperanza, ¿sí? Con un solo sin... Es como que las armas de él hacen más daño que las mías, ¿no? Pero bueno, no importa. Yo voy a fastidiar con lo que queda. Estuvo bien, porque así ustedes también ven al titán siendo destrozado. A mí no me gusta el titán Sirius en campeón. Te soy sincero. Porque siento que lo matan muy fácil. O sea, es un titán que te lo matan muy, pero muy fácil. Ay, mira, los dos estamos volando. Somos aves. Hijo de su madre, esas armas. Ese titán de shit, loco. Vamos a matarte, loco. Sale ahí. Ok, vamos a lanzarte una nave ahí como para que te lo seas. Este tipo... Yo creo que hay dos titanes. Ay, sí, mira, hay dos titanes. Y yo también. Esto es como la canción esa vieja que decía Abuela, abuela. No mames, loco. Bueno. Fíjate que los dos estamos resistiendo los ataques de levitación, loco. Bueno, listo. Vamos ahí a presionar el tipo de... Ah, y lo hicieron volar, loco. Lo hicieron volar, ojo. Y él me hizo volar a mí. Nada, está pasado, loco. Toma, ahí si me llevas aquí. Ahí si me la llevo, me la llevo, me la llevo. Uf, no me la lleve, loco. No importa, yo me quedo llevar la... Yo me quedo llevar la baliza. Ok, aquí llegó este man. Vamos a meternos con el... Ese es el que tenía el huelabuela, ¿verdad? Sí, ese es el que tenía el huelabuela. Uf, aquí llegó este molesto, molesto. Hijo, yo lo mato, yo mato a este. Estoy loco, yo tenía un titán normal. ¿Por qué me quieres matar a mí? Mata a los manes que tienen titanes, eso. A ver. Dame a meter el beso de la muerte. A ver, bueno, esto... Esto es lo que está saliendo, mira. Uno, uno. Y ya hay otro allá atrás. Dos con ese bicho. Y aparte, el otro tenía también uno. Y yo le metí como tres sin al titán nuevo y pues le hice fe cosquillas, ¿no? Obviamente no tengo tantos espacios para meter daño en este titán, ¿sí? Por eso es que este titán no me parece competitivo en este momento en Liga Campeón. A pesar de eso, ¿qué es primer lugar? No sé cómo carajo. ¿Qué es primer lugar? Bueno. Este era uno que tenía que... A ver. Este tenía a un min. Minos. Está bien. Este que tenía. Este tenía el titán nuevo. Está bien. El que pueda tenerlo y tenga plata para subirlo. Y... El segundo de mi lado que tenía. Vamos a ver. Joder. Tenía una cataclypse. Ojo, tenía una metida por ahí distinta. Pero mira el hangar. O sea, es un man que juega... Con un hangar normal. Consiguió este titán. Que le eche pierna. Pero no es un pay to win, pues. Yo lo veo... Yo lo veo bien al titán, ¿no? Pero no es competitivo. Le tengo que dar una calificación de 6, más o menos. A esta combinación. Ojo, no al titán. A la combinación de doble antisigilo. Yo le fuese colocado mucho más daño. Para que sea más competitivo en contra de otros titanes. Pero la idea era hacerle daño a los robots. ¿Sí? A los que tengan sigilo. Así que yo le coloco 6. Porque no lo considero muy competitivo. Puedes tener muy buenas batallas. Sí, pero en momentos claves. Cuando salgan titanes fuertes. Este titán no da la talla con estos módulos. Déjame tus opiniones en los comentarios. Y no se te olvide de darle like y suscribirte. Se les queda mucha gente. Bye, bye.